¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Feliz lunes! Oigan, el día de hoy quiero hacer una arreglante conmigo para primavera. Así es, me llegaron montones de maquillaje. Pero lo que estoy más ansiosa de probar es esta preciosísima paleta Naked Urban Decay. Está bellísima, miren chicas. El diseño está precioso. Así que si tú quieres ver qué productos me llegaron y todo, y vamos a hacer aquí un maquillaje, pues quédate donde estás y, ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Oigan, también va a haber una idea de outfit al final, así que quédense. Miren, les voy a enseñar. Me mandaron esta, que es la colección de Sigma. Son los nuevos productos para la ceja. Y yo ya los vi, me llegaron un montón. Voy a usar el que es como si fuera un gel, pero está puesto en rímel. A mí estos me fascinan, chicas. Me fascinan. Yo escogí el Medium Tint Tame, ¿ok? Así es la brochita. Y voy a estarlo rellenando. Es la primera vez que lo voy a usar, chicas. Así que pues ustedes van a ir viendo conmigo qué tal. Por lo que veo, rellena muy bien la ceja. Se ve muy natural, se ve muy bonito. Creo que la tiene a mi color. Y está súper fácil usarlo. Si tú ya tienes tupida la ceja, creo que está muy, muy, muy bien este producto de Sigma. Y ahora vamos a estar utilizando la base Full Spectrum de Cover Gear. Así es. Ellos me mandaron una cajota que ahorita les voy a hacer unas tomas porque no la puedo cargar. Definitivamente está súper grandota. Yo escogí el FS215. No sé si ese sea. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Ah, ok. Ahí está. Tenía segurito. Ahí está. Creo que lo escogí bien. Ya créanme que poco a poco voy viendo cuál es mi tono, qué es lo que me queda mejor. Voy a estar utilizando mi esponjita de Real Techniques. Me gusta muchísimo. Ustedes ya saben que estas son las esponjitas que yo uso. Y vamos a hacer una cobertura no tan fuerte porque ahorita voy a estar utilizando un polvo. Me gusta mucho cómo se siente mi rostro, más no sé si sea una tan tan alta cobertura. Y no quiero poner más porque quiero probar el polvo que me llegó. De corrector voy a seguir usando el mío Born This Way porque el que me llegó no era mi tono. Me llegó una caja con muchos tonos, pero no los correctores me llegaron un poquito oscuros. Entonces, pues no. No quiero hacer la maldad de abrirlo y después no utilizarlo. Este es del maquillaje que les hablo. Este es del Full Spectrum también y el tono es Medium Neutral, ¿ok? Vamos a usarlo. Así se ve. ¡Oh! No había visto. Miren, tiene esta. Ok, estos a mí me encantan. Miren el espejito, qué bello. A mí me encantan estos traerlos en mi cosmetiquera para cuando solamente uso corrector porque ustedes ya saben que yo uso solamente corrector a veces. Entonces, pero cuando ya me pongo base me gusta agregarlo con una brocha para que no se sienta tan, tan fuerte. Agarré, es también base, es polvo de base, de maquillaje, pero lo agarré a un tono más oscuro para contornearme el rostro. Este es el Tan Golden. Miren, y ahora voy a probar esta paletita de rubores e iluminadores. Yo primero me pongo el rubor. ¿Si es en polvo? Pues miren, tiene muchos brillitos. Vamos a ver si con los brillitos igual y pinta. Un toquecito sutil. No sé si lo logran ver. No es muy cargado. El blush. Y ahora me voy a poner iluminador. ¡Ay! Este sí sueltó mucho polvito. Ok, vamos a ponernos aquí. Ok, este iluminador está preciosísimo. No sé si lo puedan ver. El iluminador está preciosísimo. No sé cuánto cuesta esta paleta, pero ya por el iluminador me encantó. Fíjense que el rubor también hace una bonita combinación. Miren qué bonito el iluminador. Déjenme bajarle un poquito aquí a la luz para que lo logren ver. ¡Wow! ¡Me gusta! Y ahora sí vamos a utilizar la paleta. ¡Chicas! Cabe mencionar que está preciosa. Esto es telita. Está colchonable. No había visto una paleta así, muy original. Vamos a quitarle el plastiquito. Les digo que es nueva, chicas. Vamos a utilizar este colorcito que se llama Bright. Es un color crema. Los colores se ven preciosos. Me gustan mucho. ¡Wow! Pigmenta súper bien. Obviamente voy a agarrar este color que está aquí, que es el que más llama la atención, que se llama Retro. Y quiero hacer un maquillaje como en tonos rosaditos, duraznos, ya como que mucho el cafecito. Vamos a ver qué tal. Y bueno, pues ahora quiero usar este color que está súper divino. No se nota muy bien ahí, pero voy a tratar de hacerles una toma. Se llama Angel Faire. Sí, Angel Faire. Es un rosadito, un rosadito, wow, 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 wow. Ustedes saben que estas sombras me encantan. Siempre las traigo. Me encanta. Qué bonito color. Y saben que pigmenta a la primera. No me quiero imaginar cómo pigmentaría esta paleta de sombras con el primer. Pero bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo, este, anteriormente, si no me podía comprar una paleta de estas hace años, menos la paleta y el primer. Así que por eso estoy utilizando solamente la paleta, para que ustedes se den cuenta si pigmenta o no. En la parte de abajo de mi ojo voy a utilizar primero la sombra Buket, así como tenía que haber utilizado, primero esta acá arriba y luego la color coral. Esta estoy viendo que pigmenta muy suavecito, entonces es perfecto para un color de transición. Si se fijan, es muy tenue lo que pigmenta, pero sí pigmenta y pigmenta muy bien. Y ahora, y ahora sí, voy a agarrar el color retro. Retro, retro, retro. Ay, chicas, nada más de decir retro, me acordé de Retro Rose. Retro Rose, vuelve. ¿Quién se acuerda de ella, chicas? Liz, oh my God, cómo olvidarla. Única en YouTube. Últimamente, chicas, no estoy utilizando delineador. Estoy utilizando sombra, así es. Solamente mojo este tipo de brochita. Y voy a hacer lo mismo con esta paleta de sombras. Voy a agarrar el tono más café, que se llama End Game. Y voy a hacerme el delineado, pero no tan perfecto. Esto es como nada más una sombrita arriba del ojo. Es para darme un poco más de un toque más natural. Como les digo, últimamente así me ha estado gustando. Siento que se ve más natural. Igual no se ve tan perfecto, pero, chicas, yo en el maquillaje nunca, nunca busco algo perfecto. Ni tener el maquillaje más bonito. Lo que siempre busco es realzar mis rasgos, mis ojos, que se vea mi cara con mayor brillo. Y pues eso es lo que siempre trato de hacer. Creo que este maquillaje se ve un poquito sencillo, pero ahorita le vamos a dar ese realce con estas pestañas. Mari Rowe, muchas felicidades. Ella me envió sus pestañas, su colección de pestañas. Aquí viene una notita. Y dice, La belleza se refleja en tu mirada. Gracias por ser parte de mi sueño, Mari Rowe. Amiga, espero y ames tanto mis pestañas, al igual que yo. Disfrútalas con cariño. Para ti, Aurora. Muchísimas gracias, Mari. De verdad que, pues, el que persevera alcanza. Y tú has alcanzado muchísimos sueños. Que a lo mejor algunas de nosotras tenemos. De verdad, te admiro mucho. Muchas felicidades. Y pues ya tenemos aquí pestañas. Tenemos pestañas para utilizarlas, chicas. Este, en todos los maquillajes. Ya no me van a ver pelona. Yo ya las estuve viendo, chicas. Y la verdad, están preciosas. Esta es la que más me llama la atención. Porque no he tenido este tipo. Está muy abierta. Y se llama Lía. Lía. Les voy a enseñar aquí un poquito de estas pestañas. Qué preciosidad. Esta se llama Litsy. Miren, estas súper tupidas. La cajita, ¿qué les puedo decir? Está preciosa. Rosa. Rose Gold con blanco. Géminis. Creo que ella es Géminis, si no me equivoco. Mía. Aquí están, Mía. Están preciosas, chicas. De verdad. Creo que me dio un descuento. Y si quieren comprar unas, pues ahí pongan mi descuento. Este se llama el Mary Row. Divinas, divinas. Y pues bueno, chicas. Me voy a poner las pestañitas. Vamos a abrir aquí la caja. Miren qué belleza. Ya me puse las pestañas. Ustedes saben que yo no soy la mejor en ponerme las pestañas. Pero, ok. Siento que con este maquillaje no van muy bien. Así que me las voy a cambiar por estas. Que son un poquito más sencillitas. Se llaman Bella. Y qué bueno, porque así pude probar dos. Me muero por usar este tipo de pestañas con un maquillaje súper cargado. De verdad, las pestañas están preciosas. Pero sí siento que están muy cargadas. Así que déjenme utilizar otras. Ah, verdad. Estas están más naturalitas. Sí, es que yo creo que Mary escogió muy dramáticas y muy sencillitas. Estas me gustan más para el día a día. Voy a mojar un poquito esta brocha ya para terminar mis ojitos sencillitos. Y voy a volver a agarrar el Angel Fair. Y vamos a poner un poquito aquí en el lagrimal. Y ahora sí, L'Oreal me mandó toda la colección de los labiales Rose Signature. Así es. Miren, están preciosos. ¡Ay! Ya se me anda rompiendo la caja. Son un montón de labiales y yo no sé cuál voy a escoger. Este me llama mucho la atención que es el 424 represent y este morado que es el 412 rebel. Estos labiales chicas sí se transfieren, se secan pero no terminan por completo de secarse y sí se transfieren. Es más que nada un lipstick ¿cómo se dice? Así en este frasquito, no es en barra, es como si fuera de los nuevos que están sacando pero no se siente, se los juro que no se siente duro, no se siente como pegajoso, se siente muy bonito en los dientes, en los labios. Me muero por probar un poquito más así que me voy a quitar este y voy a probar. ¿Se fijan cómo quedaron mis labios? Se me hace que así quedarían si se cae todo el maquillaje. Me voy a poner este que se me hizo preciosísimo. ¡Wow! Es un rosa mexicano coral, así lo describiría yo. ¡Qué bonito color de labial! De verdad. Es un rosa mexicano, me encanta, me encanta. Yo ya agarré estos cuatro. Son los colores que más me llamaron la atención. No sé cuánto cuesten pero les voy a estar dejando el precio, ya saben que siempre se los dejo. Y ahora sí, chicas, déjenme ir a cambiarme para presentarles el look final. ¡Mua! Mua! Mua! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.